Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Historia de Neemías Los muros de Jerusalén son reconstruidos. Neemías capítulo 5 al 10 Entonces, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, ¿Vosotros veis el mal en que estamos? Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije, ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije, Nosotros según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos, que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos, y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, Sus viñas, sus olivares y sus casas, Y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, Lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces, convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido, y dije, Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo, a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, Amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Cuando oyeron Zambalat, y Tobías, y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo, no había puesto las hojas en las puertas. Zambalat y Gesem, enviaron a decirme, Ven y reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono. Mas ellos, habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo, Yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí, con el mismo asunto, hasta cuatro veces. Y yo les respondí, de la misma manera. Entonces Zambalat, envió a mí su criado, para decir lo mismo, por quinta vez. con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, Se ha oído entre las naciones, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas, que proclamen acerca de ti, en Jerusalén, diciendo, Hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey, las tales palabras. Ven por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón, tú lo inventas. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Porque todos ellos, nos amedrentaban, diciendo, Se debilitarán las manos, de ellos en la obra, y no será terminada. Vine luego, a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, Un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo, entraré al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalad lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalad, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, Fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Preguntas Pregunta número 1 ¿Por qué hubo gran clamor del pueblo y las mujeres contra algunos judíos? Porque a causa del hambre, habían perdido prestado para comer, y habían empeñado sus tierras, piñedos y casas. También sus hijos ya estaban en servidumbre, y en riesgo de ser vendidos como esclavos, para pagar sus deudas. Pregunta número 2 ¿Qué pasó con Neemías, al oír de toda esta situación y lamentos? Se enojó mucho, meditó en esta situación, y reprendió a los nobles y a los oficiales, por cobrar intereses, y despojar a sus propios hermanos. Pregunta número 3 ¿Qué hicieron los nobles, cuando les reprendió Neemías por esta usura? No supieron qué decir, y se quedaron callados. Pregunta número 4 ¿Qué más les dijo Neemías? Que no estaba bien lo que hacían, que tuvieran temor de Dios, para no ser burla de las naciones, y les devolvieran al pueblo sus tierras, viñas y casas, y la centésima parte del grano, el vino y el aceite. Pregunta número 5 ¿A quién más juramentó Neemías, para que se cumpliera todo esto? A la clase sacerdotal, y sacudiendo sus vestidos, les dijo que así Dios acudiría a la casa y el trabajo, de todo hombre que no cumpliera esto, y quedaría sin nada. Pregunta número 6 ¿Qué querían hacer Zambalat, Tobías y Gesem el Árabe? Que Neemías se reuniera con ellos para dialogar, pero realmente pensaban matarlo. Pregunta número 7 Al insistirle por cuatro veces, ¿qué hizo la quinta vez Zambalat? Le envió una carta donde decía que se rumoraba entre las naciones, que los judíos planeaban rebelarse contra el rey de Persia, y Neemías autoproclamarse rey, que dialogara con ellos, antes de acusarlo con el rey. Pregunta número 8 ¿Qué hizo Neemías, ante esta invitación y amenazas? Le mandó a decir que eran mentiras, y que él había inventado esto de su propio corazón. Pregunta número 9 ¿Qué le profetizó Semaías, hijo de Delaía, a Neemías? Que en esa misma noche lo asesinarían, a menos que se encerrara con él dentro del templo de Jerusalén. Pregunta número 10 ¿Qué respondió Neemías, al falso profeta Semaías? Que un hombre como él jamás oiría, y no entraría al templo para salvar su vida, ya que sólo podrían entrar al lugar santo los sacerdotes consagrados. Pregunta número 11 ¿Qué pidió Neemías a Dios, respecto a sus enemigos? Que él les pagara conforme a sus hechos, que se acordara de Tobías y de Zambalad, también de la profetiza Noa Díaz, y de los otros profetas que como Semaías, procuraban engañarlo y infundirle miedo. Pregunta número 12 ¿Qué ocurrió finalmente, en el día 25 del mes de Elul? Los muros y portones fueron terminados, y sus enemigos fueron humillados, y todas las naciones alrededor temieron, y supieron que por Dios, había sido hecha esta obra. Gracias por ver o escuchar este video, y llegar hasta el final. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale like y compártelo con otros. No olvides suscribirte y activar la campanita, para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, deseándote gozo, paz y salvación.